A ti que te creíste que es toda la verdad A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que es toda la verdad Buenas noches amigos de Lo Justo Hoy día estamos 14 de noviembre, miércoles y en esta ocasión vamos a tener un programa bastante variado esperamos que nos dé el tiempo para conversar con todos como se merecen en primer lugar estaremos con el doctor David Velasco David es abogado de Fe de Paz y esta semana, la semana anterior ha habido una situación en relación con uno de los fiscales que denunciaron a una serie de campesinos que estaban protestando en contra de la minera Mahat y que en el año 2005 fueron torturados motivo por el cual se llevó a cabo un juicio en Inglaterra y ese juicio, bueno, se resolvió por una conciliación en la que finalmente la empresa tuvo que indemnizar a todas estas personas que fueron torturadas, dejadas, humilladas por guardias de seguridad, de fuerza y de la INOES y policías de la INOES entonces vamos a ver qué es lo que ha sucedido con este fiscal qué fue lo que pasó y para eso estaremos con David Velasco posteriormente nos entrevistaremos con Gloria Solorza ella es dirigente de La Parada ella dirige a un grupo de vendedores ambulantes de La Parada y bueno, como ustedes saben el tema ha estado en el candelero pero uno de los puntos que no se ha tocado es qué va a suceder con todos aquellos que no trabajaban con el comercio mayorista, sino con el comercio minorista y por eso la hemos invitado a este programa posteriormente estaremos con Eddie Benavides Eddie es profesor es uno de los miembros del Comando Unitario de Lucha del Movimiento Anticonga, digamos Eddie es de Bambamarca y es junto con Milton Sánchez y Delso Hernández son tres de los dirigentes que han estado durante todo este tiempo manteniendo, conduciendo y organizando la serie de resistencias en contra de este proyecto que aún está en una suerte de stand-by y no termina de resolverse y finalmente entrevistaremos a Miguel Burgos y a otro compañero de él de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en relación con el tema del MOADEF y de la marcha que está organizando el rector Cotillo para el próximo 20 de noviembre y bueno, le vamos a preguntar a estos dos estudiantes universitarios qué opinan sobre esa marcha y qué opinan sobre la situación del MOADEF adentro de la universidad y la forma como algunos medios de comunicación exageran en relación con ese tema entonces, bueno, sin más preámbulo comenzamos con David y bueno, buenas noches David buenas noches Rocío y a todos los televidentes de tu programa bueno, primero gracias por estar aquí y en verdad el tema de Majás es un tema bien complejo pero hay como tres hitos que quisiera como preguntarte y que comentaras uno de ellos es que finalmente se resolvió y se entendió que todas las personas que en ese momento fueron coercionados humillados y torturados por estos agentes han sido digamos reparados han recibido una indemnización lo que implica que estos agentes tuvieron un nivel de responsabilidad penal ¿no? en relación con lo que sucedió y una pregunta es la primera pregunta ¿hay algún juicio en el Perú por este caso de tortura? bueno hay dos investigaciones abiertas por el caso de tortura una investigación penal digamos ya que está en etapa de control de acusación fiscal esta investigación ha concluido con la opinión del fiscal de que 12 suboficiales de la policía y dos coroneles de la policía son autores materiales de los actos de tortura contra 28 campesinos que fueron privados arbitrariamente de su libertad en la sede del campamento minero de la empresa en ese momento llamado Majás o Río Blanco Cooper digamos cuya casa matriz es Monterrico Metas PLC ese es un proceso hay otra investigación penal en etapa preliminar seguido contra funcionarios y trabajadores de la empresa Majás contra otros efectivos policiales contra miembros de seguridad de la empresa Forza de propiedad de la Transnacional Securitas y contra dos médicos del Instituto de Medicina Legal que expidieron certificados médicos falsos esa es una investigación que está en etapa preliminar y que todavía está en trámite es decir existen dos investigaciones penales por los hechos de tortura propiamente dicho y habría una tercera investigación penal contra el fiscal Toledo Leiva exfiscal provincial de Huancabamba que al llegar a la sede de campamento minero y conocer de los actos de tortura deliberadamente omitió denunciarlos y por el contrario denunció a 107 personas entre ellos a los torturados por delitos por daños a la propiedad delito contra tranquilidad pública etcétera obviando el tema del agravio que habían sufrido por las torturas que ahora comentamos entonces digamos ese es el panorama y la semana pasada salió digamos la investigación fiscal o sea salió que se estaba abriendo el juicio la semana pasada el 9 de noviembre se fijó la fecha para inicio del juicio al fiscal Toledo Leiva el fiscal de la nación autorizó su procesamiento con su condición de exfiscal por el delito de omisión de denuncia o sea la fiscalía consideraba que el exfiscal había cometido delito de omisión de denuncia por no haber denunciado oportunamente a los actos de tortura y se programó el inicio del juicio para el 9 de noviembre el fiscal ante la contundencia ante la contundencia de las pruebas lo único que le quedó fue acogerse al juzgamiento anticipado porque sabía que se iba a aprobar en demasía su responsabilidad penal se acogió reitero al juzgamiento anticipado y el día lunes se ha leído la sentencia donde se le impone tres años de pena privativa de la libertad un año de inhabilitación para asumir función pública y el pago de seis mil soles de reparación civil a favor del estado porque en este delito de omisión de denuncia el agraviado es el estado bueno entonces ya salió todo rapidísimo con el nuevo código proceso penal existe esa posibilidad de que el juzgamiento es continuo hasta que se acabe y si hay la posibilidad de acogerse al juzgamiento anticipado la sentencia se dicta en lo más de 48 horas y una consulta pero esta omisión de denuncia está vinculada con algún acto de corrupción probablemente nosotros nosotros no tenemos como como acreditarlo y por eso somos muy cuidadosos pero tenemos información de que había vinculación entre el fiscal y la empresa porque resulta que cuando este fiscal asumió funciones en Huancavamba siempre los campesinos eran denunciados por él por supuestamente haber dañado o dañar los intereses de la empresa privada en todo caso que el fiscal es corrupto eso está aprobado porque tiene una condena a ocho años de pena pero tiene libertad por delito de corrupción de funcionarios y a la fecha viene preso está preso en el penal de Río Seco en Piura cumpliendo condena ya entonces esta otra condena digamos será como una condena menor en relación con los ocho años por el tema así es pero que se suma de todas maneras a la situación de comisión de delitos que este mal fiscal cometió como fiscal y una de las cosas que te quería preguntar más allá de la cuestión jurídica fue que todos estos hechos sucedieron en el 2005 ¿no es cierto? sí así es y posteriormente o sea se había presentado una denuncia etcétera pero lo que sucede en el año 2009 si más no me equivoco es que salen las fotografías ¿no? ¿cómo es que se consiguieron estas fotografías y qué es lo que mostraban estas fotografías? bueno en realidad hubo una situación de impunidad durante tres años porque desde el 2005 al 2008 a pesar que se hicieron algunas denuncias públicas nunca se investigó nada formalmente la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos junto con la organización de la cual yo soy director Fede Paz presentaron por escrito una denuncia penal el 6 de junio del año 2008 por los hechos de tortura esta investigación iba a terminar otra vez en una situación de impunidad porque se iba a archivar porque decían que no se probaba pero los primeros días de enero se filtraron unas fotografías que llegaron a manos de un periodista cercano ¿no es cierto? de Piura en la que se evidenciaba pues esta situación de tortura y estas fotografías en realidad dieron un vuelco total a la investigación y a través de estas fotografías se logró avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la posterior denuncia y ahora existe pues una acusación fiscal pidiendo 10 años de pena de privatidad de libertad contra dos coroneles de la policía y 14 suboficiales Bueno qué lástima que no tenemos las fotografías ahorita pero en las fotografías se ven a un grupo de campesinos con bolsas de basura amarrados que los llevan y los suben y los bajan por una por los cerros de ahí de la minera y después se ve también a un grupo de campesinos que están con las manos entrelazadas en la parte de la espalda pero lo que más me indignó a mí lo que más me indignó es que se ven unas truzas de mujer amarradas a una especie de chicote y uno de estos individuos las estén arbolando como si fueran trofeos efectivamente y lo que yo quería preguntarte es las mujeres que estuvieron ahí cuántas mujeres fueron y qué fue lo que sucedió y si fueron vejadas sexualmente bueno nosotros tenemos entendido que las mujeres en efecto fueron vejadas sexualmente por lo menos por lo menos sufrieron tocamientos indebidos en partes íntimas y esta situación se ha denunciado y es materia de investigación fueron dos mujeres cuyos nombres prefiero reservar por el tema de privacidad y de respeto a su intimidad no es cierto pero que es conocido en la investigación sin duda alguna no es cierto y si pues fueron vejadas en efecto ellos narran cómo fue la situación que tuvieron que atravesar además de las torturas propiamente dichas que recibieron pero el vejamiento también se dio en el contexto de tortura eso es fundamental resaltarlo pero Rocío yo quería hacer una precisión más en el lado jurídico este fiscal en vez de denunciar las torturas los denunció a los torturados y entonces a los torturados a los torturados los denunció por delito contra la tranquilidad pública daños a la propiedad arrebatarme de fuego bueno lo que te quiero decir es que la semana pasada se acaba de notificar la sentencia de la sala de la sala liquidadora de Piura en la cual se confirma la absolución o sea la no responsabilidad penal de estos torturados y de ninguna de las otras 100 personas que estaban siendo procesadas con ellos bueno y esto me da pie a preguntarte es que se está haciendo lo mismo hoy en día o sea lo que sucede es lo siguiente los fiscales muchos de los fiscales en lugar de denunciar a los que torturan a los que golpean denuncian a los compesinos o denuncian bueno en el caso que tú estás llevando de Marco Arana también o sea Marco Arana que fue golpeado delante de 7 cámaras de televisión filmado lo hemos visto filmado grabado y ahí está en el archivo resulta que los policías lo han denunciado a Marco Arana no sé por qué por resistencia por defenderse a no ser torturado y bueno y eso también nos pone sobre la mesa y en el tapete todo este tema del mecanismo de prevención contra la tortura que tampoco no está funcionando que no está funcionando que es una exigencia en el examen periódico universal que ha pasado el estado peruano los primeros días de noviembre ellos han comprometido a aprobar la existencia del mecanismo nacional de prevención contra la tortura existen dos proyectos de ley en el congreso uno bueno perdón uno del congreso y uno del ejecutivo que está próximo a remitirse en el congreso entonces es fundamental que se apruebe este mecanismo para prevenir estas situaciones de tortura pero además yo creo que ahora los que están cometiendo esos hechos como el caso de Marco Arana donde a todas las luces está probado que fue torturado golpeado etcétera etcétera esta sentencia que se acaba de emitir contra Toledo leyva ¿no es cierto? por lo cierto establece dos hitos fundamentales en este país primero creo que por primera vez un fiscal es condenado por haber omitido denunciar un hecho tan grave de violación de derechos humanos como es la tortura y en segundo lugar se ha probado se ha probado que los campesinos se fueron torturados porque él admite los hechos al acogerse a los jugadores anticipados admite los hechos por lo tanto los funcionarios públicos ahora están notificados de que estas situaciones en las que ellos consienten toleren coadyuven o omitan denunciar denuncias va a ser investigada y van a ser sancionados si bueno eso si me parece fundamental porque lo que está sucediendo con los fiscales en los últimos días es precisamente eso ¿no? bueno aquí Lucera me está así desesperada porque ya tenemos 30 segundos perdón que en la fiscalía de prevención del delito más bien lo que se está haciendo es criminalizar la protesta no sé ¿cuál es tu opinión al respecto? sí en efecto hay una crisis se pretende criminalizar la legítima protesta social ¿no es cierto? iniciando procesos contra los dirigentes que hacen valer sus derechos y ahora se está viendo pues que eso es equivocado y los funcionarios públicos van a ser sancionados si es que cometen estos actos irregulares y además del TIN bueno muchas gracias David y entonces bueno nos vamos a un corte breve y regresamos con Gloria Solórzano dirigente de la parada después no digas que otro le acabó